¿Qué tal mis entrenadores? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a aprender a encontrar a Giovanni de manera inmediata en menos de un minuto vamos a ir directamente al Wicash, seguido de eso vamos en los tres puntos de arriba y presionamos la tercera opción, aquí vamos a ver todas esas opciones esto lo tenemos activado, las cuatro últimas opciones seguido Done y nos vamos directamente a Taiwan, específicamente el nuevo Taipei esto va a funcionar siempre aquí, en otro lugar es complicado y presionamos en la parte de abajo, en las tres opciones, la poke parada acá no me aparece nada, seguimos hasta que aparezca porque seguramente debe estar por acá vamos a ver acá y aquí tenemos a Giovanni mis hermanos, vamos a copiar las coordenadas para ver que si realmente se encuentra en ese lugar nos transportamos de manera inmediata caminamos un poquito para que se actualice y como podemos ver mis hermanos pues queda confirmado que aquí se encuentra Giovanni es la manera más sencilla de encontrarlo, de manera inmediata en un minuto pues espero que les haya gustado este pequeño tip, conmigo será hasta otra oportunidad no olviden suscribirse, los quiero mucho y hasta pronto